Música Adentro del hogar lo ideal es que uno mantenga la casa limpia, que haga aseo no con plumeros ni cosas que esparzan el polen, sino que con paños húmedos que atrapen los polenes y los desechen, y tratar de mantener las ventanas del hogar cerradas y ventilar por tiempos cortos para que no ingrese el polen al interior de éste. Afuera del hogar, lo ideal es evitar lugares con alta concentración y alto nivel de polen, que en general aumenta en los días cálidos y con poco viento, y en ese sentido las personas muy alérgicas tienen que tener cuidado en donde realizan deporte y ejercicio físico para evitar crisis y tomar las medidas adecuadas desde el punto de vista del tratamiento farmacológico. Música 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 Música